Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fighter Amigos ya hace unos días yo les había subido un video en el cual les mencioné que estaría sorteando la llegada de Alok a la tienda de regalos Y pues el evento ya terminó y el sorteo pues ya lo realicé también Y pues aquí les quería mostrar quien fue el ganador del personaje Y pues lamentablemente el ganador pertenecía a la región de Sudamérica y pues yo a la región de Estados Unidos Lo cual pues por ser de regiones diferentes pues no le podía enviar al personaje desde mi cuenta Así que pues me vi obligado a tener que recargarle 300 diamantes para que él lo pueda reclamar Que por cierto ahora mismo en la página Pagos Store te están dando el doble de diamantes Y pues yo le recargué 300 diamantes para que pueda recibir 600 diamantes y él lo pueda comprar Ya que pues yo no se lo podía enviar Pues si wey no mames Y pues como pueden ver esta persona solo contaba con 11 diamantes Y pues después de haberle recargado los diamantes recibió al personaje Joseph Y pues también recibió los premios de la recarga rebelde Que fueron este fondo y pues este perfil y también esta guitarra de la academia rebelde Uy si ya está muy creíble Asimismo se fue a la recarga acumulada y pues reclamó 50 diamantes adicionales más Puta que ofertor Y bueno también aquí pues nos mostró lo que sería la mochila de la academia rebelde Que lo recibió por la recarga que le había realizado de los 300 diamantes Eso no me lo esperaba Y bueno ya por último pues este suscriptor tuvo la decisión de comprarse al personaje Alok Y pues no comprarse el pase élite Ay que bruto pocalicero Y bueno pues este suscriptor quiso comprarse al personaje Alok Y pues como pueden ver yo he cumplido con el sorteo que pues yo les había prometido en el video Que les mencioné que estaría sorteando la llegada de Alok a la tienda de regalos Pues si wey no mames Y bueno pues amigos por aquí también les dejo a las personas que se ganaron sus 3 cajitas de triple Halloween Música Bueno amigos por último recordarles que hay 5 personas que aún no les he enviado las 3 cajitas de triple Halloween Así que pues si esas personas están viendo este video les pediría que se traten de contactar conmigo para poder enviarle esas 3 cajitas de triple Halloween Y pues en caso contrario de que no lleguen a contactarse conmigo el día 20 de junio yo volveré a seleccionar a 5 personas más para enviarle estas 3 cajitas de triple Halloween Así que pues si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal!